La Dashboard, que se descargue todos los cambios, todos los cambios que se haya hecho el programador que está a cargo de esta rama, lo voy a descargar. ¿Cómo lo descargo? Primero selecciono la rama y luego hacemos un pull. ¿Pull de dónde? De Dashboard sobre Dashboard, ¿sí? Elegimos lo mismo en este caso, pull, para empezar a descargar todos los cambios. En este caso tendría que agregarse la edad, creo que lo hemos agregado, ¿sí? Ahí está. Ahora, se agregó la edad del empleado. Acuérdense que esto yo ya lo había hecho, bueno, antes que te vean el video, pero en sí se descargarían los dos, los dos cambios que se hicieron. Bien, ahora fíjense, entre una Dashboard, ahí está, edad de tipo number. Bien, de esta forma hemos descargado, por ejemplo, esta es la persona, como les dije, de hacer el merge, bueno, él se va a encargar de hacer el merge. Una sola persona puede ser encargada de hacer esto, porque no todos pueden hacer, digamos, la unión de todas las ramas. En sí se pueden ayudar, pero uno es el encargado de hacer clic aquí, merge, int, en la otra rama, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, esta es la de la parte del dueño del proyecto, bueno, él descargó los cambios que hizo su programador en la parte de Dashboard. Podría hacer lo mismo en la parte de Develop, de esa rama que le dio, hacer un pull y descargar todos los cambios que vengan de Develop. Ahora, el problema va a estar en cuanto, o si el programador que hizo Dashboard modificó algún archivo también de Develop. Entonces, cuando queramos hacer el merge, ¿sí? Va a haber un conflicto, ¿sí? Que tendríamos que solucionar seleccionando cuál es el código que se quiso hacer, digamos, a cuál responde a la funcionalidad de nuestro proyecto. Bien, pero eso se encarga el que hace el merge. Por tanto, los programadores generalmente siempre trabajan en rama y trabajan una parte del proyecto, ¿sí? Y los otros trabajan otra parte del proyecto. Y luego acá se va integrando las dos partes, ¿sí? Es como que vamos dividiendo nuestro proyecto en módulos, cada uno hace una parte, otra parte, después unimos todos. ¿Estamos bien? Bien, pero tengan en cuenta de no tocar los archivos de los otros porque si no, ahí surge un conflicto que vamos a tener que elegir luego más adelante con un merge. Bien, chicos, ¿se dieron cuenta? Si quieren ver el proyecto, lo veamos, lo abramos, no hay ningún problema. Bueno, acá yo tenía abierto el del otro programador. Pero voy a abrir el que me corresponde a mí, que yo soy el dueño del proyecto. Sí, yo tengo mi proyecto ya, me descargué los cambios aquí. Ahí está, lo voy a abrir. Y voy a revisar prácticamente si esos cambios se bajaron en esa rama. ¿Sí? Estoy en esa rama primero. Vamos a ver, eran a preso empleado y ya está. Perfecto, está apellido y edad. ¿Sí? Lo que se han agregado. Bien, el programador que hizo esa parte ya lo agregó y fíjate, yo ya los tengo aquí. De esa forma se va integrando su proyecto. Bien, si quieren ir a la parte de Git, vamos a ver el Git correspondiente a este proyecto. Así que el dueño del proyecto, fíjense, acá sigue apareciendo lo mismo. Tres ramas, actualizamos. Nueve commit y tres ramas. ¿Sí? Pero yo digo, acuérdate que el cambio se hizo más en Dashboard. Entonces voy a Dashboard para ver si están esos commits. Ahí está, fíjense, ahí está el último commit que se hizo, es agregar un atributo. Y si no, me voy acá a la parte de commits. ¿Sí? Se acuerda, ahí está. Fíjate que eso hizo ese desarrollador, hizo esas dos tareas. ¿Estamos bien? Ahí está. Tu proyecto original ya se va haciendo más bueno, tiene más cosas y tiene más funcionalidad. Y bueno, se va integrando en uno solo. De esa forma los programadores pueden trabajar teniendo un solo proyecto, pero todo a la vez, operando en ese proyecto. De esa forma, en algún momento el proyecto llega a una etapa de producción y ya estaría en máster. Máster, acuérdense, la rama de producción ya. Cuando el proyecto ya esté listo, listo, bueno, está en máster. Y ya eliminamos la otra rama. ¿Sí? Porque siempre el proyecto pasa por estado. Por ejemplo, de develop, está en desarrollo. Y de develop salen las siguientes ramas. Dashboard. Uno hace el dashboard, otro hace el panel de control, otro hace la parte de registro. Bueno. Y entonces después se va integrando y se agrega todo a máster. ¿Estamos bien? En este caso, bueno, como él es dueño del proyecto, entonces digo, ah, bueno, capaz que él va a ser el merge. Digo, bueno, voy a agarrar todo esto y se lo voy a pasar a máster. ¿Sí? Por ejemplo, eso es cambio, pero máster no lo tiene, fíjense. Máster no lo está teniendo. Acá acordate que empleado, tenías que tener más atributos. ¿Dónde está? No, no está. No está refrescado. Él es dueño del proyecto. Ya está. El programador hizo lo que tenía que hacer en su parte de dashboard. Pero, ¿cómo integro esta parte de dashboard dentro de máster? Digo, esta parte está terminada, entonces digo, bueno, primero te posicionas aquí, en la rama actual. Luego, vamos a elegir la rama con la cual queremos combinar, clic derecho, merge, de dashboard into current branch. O sea, en la rama actual. Vamos a unir lo que tiene dashboard con la rama actual y vamos a ver. Vamos a aceptar. Perfecto. La rama máster tiene dos actualizaciones por actualizar, ¿sí? O sea, para confirmar. Falta el push. Y lo vamos a hacer, lo podemos hacer el push solamente en máster o podemos actualizar todas las ramas, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Podemos actualizar, digo, bueno, informarle de este cambio a todo, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer solamente en máster. Bien, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? O si quieren probemos hoy. Vamos a hacerlo en todas las ramas. Que este cambio, aparte de confirmarse en la rama máster, que se informe también en la editorial de la otra rama. ¿Sí? Vamos ahí, esperemos. Acuérdense que hemos traído los cambios. Bueno, no se puede. ¿Sí? Bueno, por tanto, no, en máster nada más. Lo vamos a hacer. Vamos a confirmar eso en máster. Bien, pero ¿qué está pasando? Eh, bien, no se puede. Bien, vamos a actualizar aquí solamente esta parte. Bien, ¿qué dice acá? Eh, no corresponde. Files. Push. Target. No permite pushear el código de una branch a este proyecto. No me está permitiendo. Bien. Bien, vamos a ver por qué sucede eso. ¿Qué pasa que no tenemos permiso? Vamos a la parte de POM. Vamos a ver. Bueno, acá estamos loggeados con esta cuenta. Sí, tendríamos que estar loggeados con la otra cuenta. Bien, aquí fíjense que yo estoy con esta cuenta y acá dice ChrisPM51, entonces capaz que sea en la cuenta. A ver, por eso revisen bien primero que estén con su cuenta. Sí, vamos a refrescar el token. Sí, aquí va el usuario, eso ya lo saben. Hay un video donde explico eso. Sí, la contraseña sería el token. Ahí está, estamos OK. Y vamos a asignar esta cuenta como por defecto. Va a cambiar. Ahí está. Entonces, esta cuenta tiene el acceso. Damos OK. Y ahora vamos a probar, a ver. Sí, me autorizo. Ahí está, perfecto. ¿Vieron? Era la cuenta, sí, pero yo no tenía la cuenta, digamos. Tiene que ser la misma cuenta asociada a esto, sí. Tiene que tener en cuenta. Bueno, yo estoy haciendo una simulación, así que por eso me sale así. ¿Estamos bien? Asegúrense que estén loggeados con su cuenta. Nada más. Sí, el pool primero para descargar los cambios y a esa rama. Y luego hacen el merge, sí, de esa rama dentro de la otra. Y bueno, y después va un push para actualizar. Sí. Por ejemplo, ahora dashboard. Por ejemplo, yo soy el dueño del proyecto. Yo digo, bueno, ¿quién tiene los cambios? Fíjense, vamos a abrir nuestro proyecto. Aquí. Master la tiene. Dashboard seguro también que la tiene. Soy el dueño del proyecto, acuérdense. Sí. Soy el que invitó al otro programador a trabajar conmigo. Bien. Y, pero develop no lo tiene. Seguro que no lo tiene. Fíjense. Bueno, tanto le falta la actualización, tanto vamos a hacer a... Podemos hacerlo los dos, sí. Pero bueno, dashboard ya lo tiene, así que ¿para qué vamos a hacer una actualización? ¿Sí? Por tanto, me voy a dashboard. Bueno, lo hagamos en dashboard. Vamos a hacer un pull. Vamos a descargar todo desde la master que venga hacia dashboard. Si todos los cambios que se hayan producido, bueno, que vengan. Y bueno, en este caso sería solamente un merge, nada más que se hizo. Bien. Que se bajen todos los cambios. Perfecto. Aquí vamos a develop. También vamos a hacer que se bajen todos los cambios para mí y para que yo los tenga también en develop. Estoy bajando a develop todos los cambios. Desde master a develop. Que se le bajen todos los cambios a esa rama. De forma que el programador cuando vaya a descargar la parte de develop va a ser un pull y va a descargar todos esos cambios. ¿Sí? Estos cambios que le estoy mandando también. Bueno, acá me pide que actualice. Sí, vamos a hacer un pull sobre esa rama. ¿Sí? Que se actualice. Fíjense que este proyecto ahora sí lo tiene. Sí, en la rama de develop tiene todos esos cambios. Entonces, cuando hice un merge, a cada uno le hice un pull para que tenga los datos actualizados. De esta forma, el otro programador que está trabajando conmigo, cuando descargue su rama de dashboard, ya va a tener esta línea que hizo un merge. Que yo he hecho un merge. Unir todos, digamos. Todas las cosas que yo me integrando. ¿Sí? El que está en develop, seguro también, fíjense, tiene una parte de merge que es toda esta línea. Bien. Y de eso, de ahí vamos trabajando cada uno. Uno tiene que ser encargado de hacer esto. ¿Sí? Por tanto, recuerden que no modificar un archivo que esté trabajando otro. Y si lo modifican, vamos a entrar en conflicto y vamos a resolver con un merge. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, chicos. Con esto ya terminamos. Espero les haya servido. Bueno, suscríbanse al canal que hoy voy a estar subiendo los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!